Hola gente de YouTube, hoy les traigo un hermoso video de... Les voy a enseñar como traigo mis hermosas cosas Y siempre que hasta los recojan, aquí está Oh, ¿quién está oyendo algo? Creo que es mi primo Amigos Aquí traigo mis repisas Mi... Mi... Monopoly, mi Guitar Hero, mi Guitar Hero, mi Micra ¿Si es Micra? Ah, no, es mi Ginex Sports Tiene el zoom al máximo Y aquí está mi... Se cayó, carajo Yo creo que se cayó algo Mi hermoso FIFA No sé para dónde está, no la encuentro Bueno What the fuck What the fuck No hay nadie, se los juro No hay nadie No hay nadie, no es ninguna brujer Y se los juro No es una broma ni nada Adiós amigos, esto va para YouTube No hay nadie Gracias.